Oye, a la vez por favor, a la vez por favor, sexta carrera premio, Aras de Esperanza. Panchi Vita en el preseo Divina, ve aquí el plan de banda de buen chum y matado para en busca de sus respectivos, anda bien. ¿Podemos lo pares? Las dos. Rápidamente están en el centro del anterior, en la quinta de V10. En la tercero, en la quinta. Se va a pasar en la tercera, por el anterior de la quinta. Y en la cuarto, dice que no hay que ver a los cuales. en la segunda ubicación paso a la delantera Maxi, en la tercera por el lado señor de la pista Gregorio Rubá, con albio el Kikital en la cuarta banda de Mekita Suárez, en la sexta ubicación Juan Tru, en la sexta ubicación Matador Serra con la base de los C, el competidor empresario, en el cuarto ubicación Juárez, en quien se viene Renaciendo a la delantera Arrodeina Valencia nuevos C, de Apple Vd�� Marinsio, en la sexta ubicación Juan 92 weerita Suárez, en la cuarta ubicación jokesd, la futbol trabajarben tareas Mekita Suárez en la aluminium de las Fdz Zapatao, en la sexta ubicación Juan Tru, en la sexta ubicación Juárez, en la produced de Manchit, y 20, abierto quiere pasar a la delantera Juárez, en la cuarta ubicación queda Matador, más atrás lo va a ser prospecto de Rwandaez y empresario de los ejemplos de la base, que es el último codo, en la delantera lo va a ser Manchi, a pariados con 20, abierto pasa Juárez, en la cuarta ubicación la base de Rwandaez, abierto a base, Matador pone la interior Wontru, más atrás lo va a ser desde el fondo y todo lo que se puede expulsar, la recta final, últimos 400 metros finales, definen esta sexta corona premio, ahora es la esperanza, viene mandando a la delantera a la pendiente, en la segunda ubicación lo va a ser Manchi, en la tercera y el 4, pues ya Matador pasa Juárez, en los primarios, últimos 300 metros finales, pendiente a la delantera, abierto a la delantera, va a ser Manchi, Matador, llaman el Trapuza, Trapuza, Sipo, Trapuza, Sipo, Trapuza, Sipo, Trapuza, Huele, goto, 級alas, capitularos, patadores Dapuza, Sipo, Trapuza, Sipo, Trapuza, Segure, 6,5,9,8,7,E, 1,3,2, y crissent**lone los discuriantes por todos los hicieron. Gracias.